Hola amigos, soy Viviana Fernández y os mando este vídeo para que sepáis que el próximo 25 de julio estaré con vosotros ahí en la Isla de la Palma, en Isla Bonita, el Love Festival y a pasarlo bien, quien avisa a nuestro traidor es el avisador, el corazón de la carta.